Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La verdad que muy contento, feliz, esto que muchas familias están esperando hace tanto tiempo. Como decía recién, una señora de 29 años esperando la escritura. Así que bueno, que hoy estemos entregando esta escritura que es tan importante para cada uno. Porque a partir de ahora se pueden sentir propietarios de esta vivienda que hace tanto tiempo que viven. Y a partir de ahora pueden empezar a testar, pueden empezar a pedir crédito, pueden empezar a hacer tantas cosas. Y la importancia de sentirse que bueno, que ahora donde ellos están poniendo un ladrillo más o están arreglando su casa. Ellos hoy tienen ese papel que para muchos no tiene importancia, pero realmente es muy importante porque se siente que es de ellos. La verdad que cuando empezaba a hablar y veía a muchos maipuenses que estaban esperando ansiosos. Muchos para recibir la escritura y otros para venir a firmar. Como el gran proyecto de lo que es el Prado Español, que hay varios beneficiarios que tienen las casas ahí. Y que nunca se había hecho la subdivisión ni siquiera cuando se hizo ese barrio. Así que bueno, feliz de hoy estar firmando estas escrituras y entregando. Y saber que si Dios quiere antes del fin de año, voy a tenerlos de vuelta entregándoles las escrituras. Porque esto es algo que nuestra gobernadora desde su primer día de gestión empezó hablando. De que había muchas escrituras en la provincia de Buenos Aires que no contaban, me entendés, con su propietario. Que en realidad mucha gente tenía su casa pero no contaba con la escritura. Y a partir de este plan integral, como decía recién la Escribana General de Gobierno. 57.000 escrituras se han dado en toda la provincia de Buenos Aires. Y eso creo que es lo más importante de recalcar. A seguir trabajando obviamente porque tenemos que tener todos los barrios con sus escrituras. Cada beneficiario que tiene una casa tiene que tener su escritura. Y el fortalecimiento que se ha hecho con las instituciones, con Escribanía, con el Instituto de la Vivienda. La sexta vez que vienen en la gestión. Y eso también es algo muy importante para todos los maipuenses. No, seguro. Obviamente porque esto demarca todo el trabajo que viene haciendo de la subsecretaría de Legal y Técnica. El doctor Tabela con su equipo desde el primer día también a trabajar. Y a solucionar todos estos problemas que de alguna manera estaban todos trabados. Y bueno, al poder contar con esta facilidad de poder ir escriturando sin tantas cuestiones. Bueno, se pudo liberar y obviamente muchas de las situaciones las pudimos descongestionar. Desde el municipio como el agrimensor y todo eso que el municipio puso para que se pudieran destrabar rápidamente. Seguramente creo que todos los maipuenses están esperando que, bueno, antes del fin de año poder contar con esta escritura. Lo bueno es la rapidez. Antes firmaba, si venían a los 3 o 4 años, hoy en 3 o 4 meses estamos contando con la escritura. Así que feliz de todo esto. Y obviamente, como decías vos, la cara de felicidad de todos los maipuenses es lo más importante. Poder contar con esto. Poder contar con esto. Poder contar con esto. Poder contar con esto. En la localidad de Las Armas incorporamos la red cloacal. La conexión al sistema cloacal permitirá eliminar de las viviendas y comercios el foco de infección que constituían los pozos negros y cámaras sépticas. Estamos acá en la planta de residuos cloacales de Las Armas, esta obra que es tan importante para toda la comunidad de Las Armas. Realmente feliz que ya está en los últimos detalles. Esto va a traer a la comunidad un gran avance, ya sea en salud, en el cuidado del medio ambiente y en la calidad de vida de todos los armenios. Así que a disfrutar lo que se está construyendo para que nuestra vida día a día se mejore. Municipio de Maipú. Gestión Matías Rapalini. ¡Gracias! 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 La avenida Ayacucho era una de las alternativas más usadas por el tránsito pesado para dirigirse a las zonas rurales y la bardena. Pero era de tierra. Estamos acá en la arteria de la avenida Ayacucho, 20 cuadras donde se hicieron con el hormigón, se hicieron también lo que es la bicicenda, se pusieron los bancos, la farola, se hizo por administración y realmente es un gran orgullo poder mostrar a toda la comunidad lo que somos capaces los municipales para llevar para adelante. Y feliz de poder llevar este gran logro para dejar a todos los maipuenses esta gran obra. Municipio de Maipú, gestión Matías Rapalini. Realmente es un día de mucha alegría, creo que para todos los maipuenses. La verdad que está hermosa la cancha, está espectacular. Las chicas ya están jugando, están disfrutando un montón. Es un espacio que da muchas oportunidades, sobre todo para que los chicos tengan la posibilidad de estar en otro lugar que puede ser mucho más sano y contenido también por adultos responsables. Contribuye a la evolución del deporte en la zona y a la formación de los chicos en un ambiente sano como es el hockey. Es inclusión, es oportunidades, es facilitar el acceso. Nuestra posibilidad de tener este predio hermoso y esta cancha de hockey muy bien presentada y muy bien instalada. Tenemos una cancha realmente hermosa, está con todos los detalles. Así que quiero que le den un fuerte aplauso a toda la gente de Obras Públicas que fue la que da un poco. Y si hubo un aplauso, felicitaciones públicas y también en Obras Públicas que fue la que da un poco. Contamos con una dotación de 117 efectivos, los que cumplen tarea operativa de prevención. Tenemos una dotación de 13 vehículos, los cuales están distribuidos por distintos sectores. Una sala de monitoreo y gracias a la implementación de esas cámaras pudimos esclarecer hechos delictivos. Se ha disminuido notablemente la inseguridad que pudo haber en un determinado tiempo. También a esto se le suma la oficina de violencia de género, la que trabajamos en conjunto. Los ingresos a la localidad de Maipú están todos cubiertos con operativos. Los distintos operativos dentro de la localidad, tanto sea como prevención de tránsito, como alcoholemia. También tenemos gente caminando por distintos sectores de Maipú, todo eso, realizando tareas de prevención. Gracias al compromiso que tiene el personal policial hacia los ciudadanos de Maipú, podemos decir que estamos en una ciudad muy tranquila. En Maipú contamos con un plan sanitario abocado a la salud de nuestros niños. Un gran equipo de 10 especialistas de clínica pediátrica y 4 subespecialistas pediátricos. Trabajan cada día en los diferentes centros de atención, instituciones, CAPS y hospital. Acompañando a los niños en cada etapa de sus vidas, para poder brindarles sus derechos, mediante la prevención, atención, control del crecimiento y desarrollo. El principal objetivo de este equipo es lograr el bienestar infantil y asegurar los derechos del niño. La niñez es la etapa más importante del desarrollo humano. Secretaría de Salud y Acción Social, municipio de Maipú. El Hospital Municipal Raúl Montalverne se sigue renovando permanentemente, desde el exterior del edificio hasta sus instalaciones internas, adquiriendo equipamiento, mejorando la atención mediante la digitalización del sistema de turnos. Todo esto se logró trabajando en conjunto con diversas comisiones directivas que han brindado su dedicación y esfuerzo. Invitamos a que te sumes en la cooperadora del hospital y juntos continuemos con esta transformación. Hospital Municipal Raúl Montalverne, municipio de Maipú. Si cortás el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Como cada vez somos más los que nos preguntamos ¿Podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos? ¿O la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas, CAPS y sociedades de fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos y los llevamos a la campana del barrio. Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas. Césped martes y jueves de 7 a 13 horas. Para más información, seguinos en Facebook Maipú Limpio. Un Maipú Limpio lo hacemos entre todos. Municipio de Maipú Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!